Hola que tal amigos de Unboxing Galaxy, lo prometido es deuda y en este video tendremos saludos. Hoy les voy a mostrar la colección de llaveros de Avengers Infinity War de Cinepolis aquí en México, así que quédense conmigo. Comenzamos de una vez. Primero quiero mostrarles el llavero de Hulk, es uno de los más simples de la colección pero igual se ve muy bien. Y bueno comenzamos con los saludos de una vez. Primero que nada quiero mencionar a nuestro amigo Bray Gall, uno de nuestros seguidores consentidos. Espero estés muy bien Bray y que pases por aquí por Unboxing Galaxy y sigas disfrutando de nuestros episodios. También quiero mencionar a Gastón Crack, a Lauticom, Saúl Panther y Ringo Frenkel. Son seguidores de Unboxing Galaxy que siempre están pendientes de nuestro contenido y bueno espero que sigan disfrutando del canal. Ahora vamos a checar el guantelete del infinito de Thanos. Como se dan cuenta viene con todas las gemas y de verdad esta pieza la recomiendo. Estos en Cinépolis. Y bueno seguimos con los saludos a Lucas Galeano, a Trilla Wallsquinch, nuestro amigo Trilla Wallsquinch, Nacho Flores y a Adrián el Crack. Saludos para todos ellos y ahorita estamos viendo también algunos llaveros que no forman parte de la colección de Infinity War pero igual los compré. Este es el martillo de Hulk, obviamente de Thor Ragnarok y bueno también estamos viendo la armadura de Tony Stark que también forma parte de la colección Avengers Infinity War. Y aprovecho para mandar saludos a Randroid, a Francisco Álvarez y a The Powerful Aline. Una disculpa si equivoco el nombre o si se me pasa alguien por ahí. Recuerden que pueden dejar sus peticiones de saludos en los vídeos de saludos para poder verlos yo con más seguridad. ¿Qué les parece la pieza de Iron Man? Es también una de mis preferidas de la colección. Pero bueno, dentro de la colección de Thor Ragnarok también salió el casco que utiliza Hulk mientras pelea contra Thor en Ragnarok y decidí comprarlo también. Obviamente no podía faltar el símbolo del Capitán América y este llavero es como el traje que le falta a la estrella justo en el centro. Aprovechamos para enviar más saludos a Rubia Anonymous, a Alan El Gamer, a Germán Edmundo Fierro y a José Val 458. De verdad, un saludo a todos ellos. Y esta es mi pieza favorita de la colección, es el nuevo Spider-Man de Tom Holland y yo creo que este llavero sí lo voy a usar. Vamos a enviar el último bloque de saludos a Nicolás Núñez, a Ricardo Huerta, estamos viendo a Black Panther que no forma parte de la colección pero lo encontré en Cinépolis y se me hizo bastante, está genial ¿no? Elena Baez, Titán de Loco Thanos y Eduardo Hernández Sánchez. A todos ellos les mando un afectuoso abrazo y yo los veo aquí el próximo episodio porque vamos a tener un versus de Avengers, así que no se lo pierdan. Hasta pronto.